Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, El Man Coreano, y ahora comienza mi video. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, El Man Coreano, y como les dije, estaba leyendo varios comentarios de mi primer video y he visto que alguien ha comentado 50 cosas sobre mi. Entonces he decidido hacer un video contando sobre mi, porque ya que ayer de tarde estaba haciendo un video de live streaming y mucha gente me preguntaba cosas, tenían dudas sobre mi, y les quería contar sobre yo, Claudio. Bueno, continuando, aquí en mi celular he traído algunas preguntas y voy a ir respondiendo, a ver si es que se le resuelven las dudas. Pero, si es que tienen algunas dudas más, acá abajo en mi comentario los pueden comentar. Entonces, ahí vamos. Antes de ver el video, no olviden suscribirme y darme like, incluso me ayudan muchísimo sus comentarios. Bueno, nos vemos. Bueno, ahí estamos. Primera pregunta, ¿dónde vives? Bueno, como están viendo aquí, hacia atrás, está la Puente de Amistad, y yo vivo acá en Paraguay, en Ciudad del Este. No sé si muchos conocerán el país Paraguay, pero yo amo Paraguay. Bueno, continuando. ¿Qué años tengo? ¿Cuántos años tengo? Tengo 21 años y en 19 de junio cumpliré 21, o sea que todavía tengo 20. Continuando. ¿Cuánto mido? Pues, mido 180. ¿Color de pelo? Es color negro, como están viendo. ¿Cuántos hermanos tengo? Tengo dos hermanos menores, que uno es dos años menor y otro es seis años menor que yo, y vivo juntos. Tengo algún apodo. Bueno, mucha gente desde España, en Paraguay, me llamaban Klaus. Ese es el apodo que siempre me llamaban. Y los coreanos me suelen llamar Pinu, porque mi nombre coreano es Minwoo. Y tengo mascotas. Sí, tengo mascotas. Tengo un perrito que se llama Mini, y ahorita está en mi casa. Tengo acá nueve, lo siento, voy a ir leyendo las preguntas. Nueve. Tengo hobby. Mi hobby es de, no sé, me gusta leer, me gusta jugar fútbol, me gusta escuchar música, y lo mejor que se me da para hacer es escribir poemas, que a mí me gusta escribir poemas. Aunque no se me da bien, suelo escribir en coreano. Continuando. Dos cosas que tienes siempre cerca. Siempre la tengo mi celular cerca de mí, y, ¿qué puede ser? Tengo siempre cerca mis cosas de cámaras. ¿Qué deporte practico? Yo antes, hace unos años atrás, practicaba fútbol, pero lo he dejado por cuestión de tiempo. ¿A qué hora te has levantado hoy? Bueno, me he levantado hoy a las nueve y media, las diez, por ahí. ¿Qué dice tu último WhatsApp? Mi último WhatsApp dice... Vamos a leer. You always gonna be mine, my dream. Bueno, ¿a quién será que le estoy diciendo? Bueno, ¿qué piensas hacer hoy? Pues, ahora son las 1 y 26, y espero hacer video ahora, terminarlo hacer video, terminar editar otro video que estuve grabando a la mañana, y poder mostrarles a ustedes. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita, la verdad, una de las mejores comidas que me gustan es hamburguesa y espagueti. Me gusta muchísimo. Y frutas favoritas, me gustan sandía, me gustan frutilla, me gusta pera, me gusta melón. Me gustan básicamente todas las frutas, no tengo fruta que no coma, menos el avocado. ¿Bebida favorita? Bueno, gente, les quiero contar que yo no tomo, no me gusta tomar alcohol. A veces, un día especial, suelo tomar algún cumpleaños de mi mejor compañero, pero yo no tomo. Mejor bebida, o sea, me gusta agua, agua a todos les tienen que gustar, y coca. ¿Cuántas cantas en la ducha? Pues, yo no canto en la ducha, últimamente no escucho mucho las músicas, pero suelo colocar a veces. Mi color favorito es color blanco y negro, que siempre suelo llevar más blanco. Tengo unos 10 camisetas blancas y unos 5 camisetas negros, y algunos así en colores que no suelo utilizar, algo más claro. Me gustan cosas claras. ¿Qué estudias, o qué quieres estudiar? Bueno, la verdad, estuve estudiando en la Politécnica Análisis de Sistema, donde es algo de computación, pero lo he dejado para seguir una carrera de Derecho, que es algo que quería mi familia, y yo también he decidido seguir esa carrera. Y como por el tema de cuarentena y coronavirus, estoy sin poder rendir los exámenes. ¿Dónde veraneas? Ah, bueno gente, yo siempre cada mis vacaciones en enero suelo irme viajar. Por ejemplo, este año he viajado hacia Europa, Andorra, Suiza, España, Francia, Italia, Alemania. Bueno, Alemania no, pero estos países de Europea. Y año pasado me fui a Brasil Natal, otro año pasado me fui a Brasil Florianópolis. Cada año suele cambiarse. Nunca me voy a un lugar igual que los otros años anteriores. Bueno, ¿cómo decidiste crear tu canal de YouTube? Bueno, yo tenía planeado irme a viajar a toda parte de Latinoamérica, haciendo videos de YouTube. Ahí era donde yo quería comenzar mis videos. Haciendo amigos de verdad. Ir conociendo a cada uno, hablar y hacer videos con ellos, interactuar con más culturas. Porque a mí me gusta conocer muchas culturas. Ya que hablo español, portugués, inglés. Pero el tema del coronavirus explotó y no he podido ir a viajar. Tampoco tenía tiempo para hacer videos. Pero la cuarentena me hizo para hacer un video y para poder conocer más gente. Esa era mi intención de hacer el canal de YouTube. Mi pasantiempos favoritos, la verdad, es estar viendo YouTube. Cosas de aprendizaje como Photoshop. Últimamente veo Photoshop y algunos videos de YouTube que me hacen dar gracias. No suelo pasar chateando porque no tengo amigos que me chatean. ¿Qué hora es? Son las 1 y 30 en Paraguay. Mi mayor virtud. Bueno, gente, lo siento. Yo no sé qué significa virtud, pero algún día lo responderé. Mi libro favorito. Tengo un libro que ya leí tres veces. Incluso en este enero he leído otra vez. Y es el Fastlane de MJ Timaco. Yo no sé cómo se dice en español, pero es un libro que me encantó, que me está ayudando a seguir adelante. ¿Artistas favoritos? Pues mira, a mí sinceramente, artista de otro país me gusta Billie Eilish y Eminem. Y de mi país me gusta Chan Nabi, Hyuk-woo, Pulpai Gang Sa-chung-gi y el mejor de todos, MC-mong. Él tuvo un problema, pero siempre fui fan de él desde pequeño. Cuando tenía desde 9 años fui fan de él y sigo siendo fan de MC-mong. Última canción que escuché, pues mira, hace poco salió una canción de MC-mong con rapero Penomeco, con un cantante que se llama Chewan. Y me gustó mucho y estuve escuchando hasta antes de hacer el video. Último deporte que practicaste, pues como les dije, he practicado hace años atrás fútbol. Lugar que me gustaría visitar, voy a ser sincero, yo sé que hay muchos países latinoamericanos, pero yo siempre quise visitar a Perú y a Chile hacia Galápagos. No, no, Galápagos no, hacia cerca de Ushuaia, no me recuerdo. Pero siempre he querido visitar esos dos países, pero siempre quiero conocer más cultura de otros países. Y Bolivia, Uyuni. Lo que no me gusta es la gente que habla mal de mí y la gente que toca mi cabello. A mí me gusta mi cabello, por eso no me gusta que lo toquen. Además, no me gusta estar pasando tiempo de tonterías porque me vale oro mis tiempos. Y eso, no sé más que no me gusta. Mi signo zodiático. Mucha gente me preguntaron, soy de Géminis. Lo que echo de menos, echo de menos irme a la iglesia porque hace mucho que no me estoy pudiendo ir y yo soy un profesor de una iglesia. Llevo enseñando a mis alumnos cosas de Biblia y todo eso, pero soy evangélico. Y la verdad, les extraño mucho a mis alumnos y les espero ver pronto. Saludos. Último regalo que me han hecho. Pues, último regalo que me han hecho. Nadie me han hecho un regalo hace poco, no me recuerdo. Me he hecho un auto regalo para mi cumpleaños año pasado. Y fue mi reloj de Apple Watch. ¿Qué comería ahora? Me gustaría comer hamburguesa, en serio. Mañana comeré. Última persona con la que hablé. Estaba hablando con mi mamá. Mamá, pasame la gorra, le dije. Y aquí he traído la gorra, solo que me molesta mucho por mi largo pelo. Que por la cuarentena no estoy pudiendo irme a cortar el pelo. Bueno, aquí. Acá me dice, tengo un punto suspensivo. Tengo ansiedad. Tengo nerviosidad. Muchas cosas. Soy muy nervioso. Y la verdad, estoy un poco nervioso. Tengo nerviosidad. ¿Qué te gustaría hacer que algún famoso hiciera con un millón de euros? ¡Wow! Que venga a ayudar a mi canal, por favor. Y me vaya a ayudar. Yo suelo irme a ayudar varias veces cada año. Tres veces. A algunos pueblos que es tan difícil. Y suelo ayudar. Me gusta que vaya a ayudar a las personas. Parece muy hipócrita. Se dice hipócrita. Pero es verdad. Me gusta ayudar a las personas. Y ojalá que vaya a ayudar a las personas. Mi talla de zapato es 44,5 y 44. Que suele variarse mucho por los modelos. Mis animales preferidos son los perros. La verdad, hay mucha gente que dice que los coreanos comen perros. Sí, es cierto. Pero no son todos. No crean que todos los coreanos comen perro. No es cierto. Me gustan perros y yo amo perros. Y yo odio a la gente que comen perro porque es mascota, gente. El emoticón que me describe es, no sé la verdad, el emoticón que vomita. ¿Te has roto algún hueso? Sí, me he roto una vez mi dedo. Fue así, les cuento la historia. Tenía un amigo que me hinchaba mucho y la verdad me molestó. Entonces le di un puñetazo en su cara y se me rompió mi dedo por pegarle mal. ¿Tocas algún instrumento musical? Gente, yo toco guitarra, toco piano y estoy intentando tocar violín. Que dentro de poco lo quiero tocar la batería también. Me gusta aprender las cosas. Y toco bastante bien el piano. Y guitarra básico, lo más básico. Normal, sé tocar canciones. Algún día les cantaré. Siempre llevo puesto... Siempre suelo llevar gorras porque me gustan llevar gorras. Siempre llevo puesto mi celular en mi mano. Y como siempre, siempre llevo puesto mi calcetecillo. ¿Qué más? Por último. Es último, gente. Ah, último no era preguntas. Por último les quiero decir muchas gracias por ver el video. Y la verdad no sé si es que se clarizó mucho las dudas. No sé qué preguntas puedo hacer más. Puedo hacerme más. Pero haré un Q&A. Que recibiré las preguntas de ustedes. Donde yo estaré respondiendo. Como lo hice ayer en mi live. Y estoy pensando hacer otro live el lunes. Ojalá que vengan mucho. A visitarme y ver. Solo una hora haré. Porque estaba muy cansado ayer. Durante dos horas. Pero me gusta mucho compartir con ustedes. A través de este video les quiero decir que no estoy queriendo utilizarle a ustedes. Es última vez que les voy a aclarar que lo que yo quiero hacer es conocer más cultura. Tener más amigos a través de YouTube. Y hacerles conocer mis formas de ser a través de V-Log. Y muchas cosas más. Ojalá me comprendan de las cosas. Es que no estoy pudiendo responderles a todos. Pero en tiempo iremos hablando de a poco. Muchísimas gracias. Y en el próximo video estoy pensando hacer. Grabar en el cine. Qué es lo que hay en cine. Y un cine cerrado en cuarentena. Bueno. Muchas gracias por el video. Saludos. Muchas gracias. Chao, chao. Un gusto. Chao, chao. 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 Chao, chao.